Vamos a lo que vivimos, vamos a hacer ruido en esta hora, vamos a dejarle saber a las que no importa lo que levante, que no importa lo que le invente, le vamos a adorar, le vamos a adorar, le vamos a adorar, adorar. Quiero levantar a ti mis manos, para Dios, oh Jesús, me amas el Señor, y ven en este lugar de tu presidencia. Este es tu poder, a los que estamos aquí, y yo quiero levantar a ti mis manos, para Dios, oh Jesús, me amas el Señor. Y yo quiero levantar a ti mis manos, para Dios, oh Jesús, me amas el Señor, y yo quiero levantar a ti mis manos, y yo quiero levantar a ti mis manos, para Dios, oh Jesús, me amas el Señor, y yo quiero levantar a ti mis manos, y yo quiero levantar a ti mis manos, para Dios, oh Jesús, me amas el Señor, y yo quiero levantar a ti mis manos, y yo quiero levantar a ti mis manos, para Dios, oh Jesús, me amas el Señor, y yo quiero levantar a ti mis manos, y yo quiero levantar a ti mis manos, para Dios, oh Jesús, me amas el Señor, y yo quiero levantar a ti mis manos, y yo quiero levantar a ti mis manos, para Dios, oh Jesús, me amas el Señor, y yo quiero levantar a ti mis manos, y yo quiero levantar a ti mis manos, y yo quiero levantar a ti mis manos, ¡Suscríbete al canal! 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 que perdieron en tu grito a diez morías en esta hora si lo que Dios te esperaba es que usted grite para el cielo a la luz a la luz a la luz a la luz como el anticueno un pueblo al saber que su tierra y vos el rey decidimos a marchar la promesa conquistar todos listos están ya comenzaron a gritar y de repente el muro el muro comenzó a declarar con el grito del pueblo del pueblo de Dios y de repente todo todo y el pueblo de Dios al otro lado está y de repente cuando se atreven porque yo sé que esa muralla vuelve a caer y no habrá nada ni nada que se me va a decir y no se lo por eso yo hoy más que nunca gritaré y no se lo puede 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 por eso yo o donde está el pueblo que grita y el que no le tiene ni nada me da El que le dice a tu enemigo Hasta no llegaste Y de repente El duro Se alucinó Que tiemblen Hasta el grito Del pueblo Del pueblo de Jehová Y de repente No es el esfuerzo de Dios En esta casa Y el esfuerzo de Dios A lograr Yo no sé a usted Pero yo voy a llegar A otro lado Y dejaré Porque no sé Que la huracan Pude a caer Y no habrá diable No habrá de todo Que le venga el propósito De Dios No habrá nada Y nadie Que le venga el propósito Un milagro Grita Grita tu victoria Grita tu victoria Grita tu victoria Grita tu victoria ¡Mirate! ¡Cúbre la mano! ¡Aquí va! ¡Aquí está encerra! ¡La mano no me hace! ¡Mirate! 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 ¡Uh! ¡Oiga! ¡Esta la masa! ¡Dios! ¡Me la entregó! Cuando en un momento crítico estaba cansada, agobiada por la persecución, por el señalamiento. ¡Uh! Yo decía, va a todo el mundo se ha levantado contra mí. ¡Uh! ¡Uh! Y es que para aquel entonces yo no entendía, yo no entendía que cuando Dios tiene un propósito con alguien, hay un infierno que comienza a levantar sus instrumentos para que tú te detengas serás en el camino. ¡Todo el que venga el sello de Dios! ¡Uy! 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 ¡Gracias! Yo no voy a entregarle al diario lo que Dios me dio. Me paré en la brecha y le dije al enemigo, no, 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 puedes hacer la fuerza que tú quieras, pero cuando el enemigo hace fuerza sobre nuestra vida, yo tengo que decirte que hay una cobertura, hay algo que lo detiene, hay algo que lo moviliza, hay algo que le dice, tú aquí no entras con el propiedad de Dios, tú aquí no entras con el propiedad de Dios. Y que mucha fuerza que el enemigo ha hecho en contra de mí. No entras con el propiedad de Dios, tú aquí no entras con el propiedad de Dios, no, 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 no. Y si alguien te siente esa agresión en esta noche, hoy lo vamos a desenmascarar, hoy le vamos a hablar a nuestra carne y le vamos a decir, ¡Nos vemos! Tú le estás diciendo al enemigo Oh, que eres libre Cuando tú lo amas, le estás diciendo la tiriata Aunque siento que me estás aborriendo Pero estoy libre, tengo el problema arriba Pero estoy libre, llevo la prueba Pero estoy libre, llevo, 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 llevo Soy libre, soy libre, soy libre Soy libre, llevo, 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 llevo No te canses, no te canses